hola amigos bienvenidos a fogones gallegos hola amigos os recordáis el caldo que habíamos reservado la semana pasada en el vídeo del cocido pues hoy haremos unas ricas filloas de caldo de cocido los ingredientes que vamos a necesitar son un litro y medio de agua de cocido 6 huevos 50 gramos de azúcar una pizca de sal 700 gramos de harina de trigo y tocino o grasa para freír recordar que para esta receta vamos a utilizar el caldo del cocido pero tiene que ser antes de echar los chorizos y nuevamente la cocinera va a ser nuestra madre que le quedan unas fijoas increíbles para ello vamos a utilizar su robot de cocina y va a echar los 6 huevos añadiremos tan solo 50 gramos de azúcar y es que después de hacerlas también les espolvorearemos azúcar por encima y si no quedarán muy dulces rallamos un poco de limón y echamos un chorrito de anís y batimos bien si no tenéis robot de cocina lo podréis hacer sin problema con una batidora de mano una vez esté batido añadimos toda la harina y vamos mezclando y añadiendo el caldo del cocido dejaremos reposar al menos media hora cogemos un cacho de tocino grasa de cerdo para untar en la sartén para que no se nos pegue y empezamos a hacer las fijoas y recordar que la primera siempre es la fijo de ida y recordar que la primera siempre es la fijo de ida cuando empiecen a estar por un lado le damos la vuelta y repetimos hasta hacerlas todas no os olvidéis de espolvorear azúcar y canela después de sacarlas de la sartén así estarán riquísimas avisamos estas cantidades que hemos utilizado hoy han sido para un ejército de comensales si no queréis tanta cantidad de fijoas lo que podéis hacer es o disminuir los ingredientes o bien guardar la masa en la nevera y al día siguiente podremos utilizarla otra vez de esta masa salieron un montón pero no sobró ni una así que recordar si os sobra caldo del cocido no olvidéis hacer fijoas si te ha gustado dale deditos para arriba y suscríbete a nuestro canal para enterarte de todas nuestras recetas